Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video y bienvenidas a mi canal. En el día de hoy las voy a estar llevando a una tienda de segunda mano. Vamos a estar yendo a ver qué encontramos para que vean que en esas tiendas podemos encontrar muchísimas cosas a muy buen precio y cosas buenas. O cosas que nada más necesitan como unos arreglitos. Este, yo tengo varia decoración de ahí, así que pues hoy vamos a ir a ver qué encontramos. Espero que nos vaya bien, espero que encontremos cosas buenas y este, no se me vayan a caer. Espero que encontremos cosas buenas y pues, sí, en eso vamos a andar haciendo el día de hoy. Vamos a ir a ver qué, qué encontramos en vez, oh, la luz. Déjenme que se acomode. En verdad espero, este, que podamos encontrar algo bueno porque necesito ahorita unas decoraciones. Y pues, ya les voy a estar mostrando si encuentro y quiero estarles, quiero mostrarles ahí para que vean precios y todo. Así que, este, voy a manejar, déjenme manejo porque ahorita voy por calle chicas, pero pues no puedo ir manejando y grabando. Así que, ahorita las veo. Ya llegamos chicas, ahorita, este, les voy a mostrar la tienda. Este, me tardé si está un poquito lejos de mi casa. Este, me queda bastantito lejos. Así que vamos a entrar a ver qué encontramos. Esta es la tienda, miren. Ah, la primera que vinimos. Quiero ir a otra, a ver si es esa. Quiero ir a otra, a ver si... A ver qué encontramos. Aquí ella se llama Goodwill, creo. Y espero que no haya mucha gente. Y la etiqueta que está en especial hoy es... No, 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 no. Y la etiqueta que está en especial. Y la etiqueta que está en especial. ¡Suscríbete! 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 Chicas ya llegué a la tienda, de las tiendas más bien de segunda mano, fui a dos y como ya vieron no les pude grabar solo estuve mostrándoles poquito porque en una había mucha gente y en la otra tenía la música muy alta y pues no podía grabarles porque... me podían dar copyright, así que pues ahí no pude grabarles, era mucho muy alto, era muy alto lo que tenía la música así que dije mejor llegando a la casa les muestro y bueno pues en realidad no había muchas muchas cosas buenas pero la verdad si encontré, lo que encontré me gustó bastante, este, pues déjenme mostrarles, miren en un clip si les mostré que estaba esta lámpara y como tenía la etiqueta que estaba en especial, normalmente en una de las tiendas, en la primera que fui siempre ponen el, una etiqueta que ponen al 50% de descuento y la otra 69 centavos, entonces en esa déjenme les muestro primero lo de ahí, en esa lo único que compré fueron estos libros que los quiero para decorar, ya les voy a estar mostrando donde los puse y este, ahí compré también esta lámpara que ustedes la ven muy muy fea pero ya la van a ver cuando la esté cambiando, la voy a cambiar y lo mejor fue que solo me costó 69 centavos este, es un super precio y ya las, como les digo ustedes la ven ahorita muy fea pero ya les voy a estar mostrando cuando la, la cambie porque les quiero hacer un vídeo donde estoy cambiando muchas cosas como a cosas que he comprado de segunda mano o cosas que he comprado y no me gustan y las cambio y después me encanta como me gustan, así que esperen ese vídeo se los voy a estar haciendo muy pronto, bueno compré esa lámpara y compré también el gorrito miren viene todavía con el, con el hule, este me costó 1.99 si trae como cositas así como basuritas adentro pero pues va a estar limpiecito porque trae todavía el hule y pues quedó perfecto para la lamparita pero ya se los voy a mostrar después ahí también me compré esta vela que también solo me costó 69 centavos está súper bien y me compré este candelabro que igual es azul no sé si lo voy a dejar en este color o lo voy a pintar en blanco pero igual me costó 69 centavos este encontré esta jarrita que es en azul y ya saben que se va a estar usando mucho la decoración en azul este cosas yo ya las desinfecté por eso las tengo aquí ya las limpie con toallitas de cloro y como les digo vieron ustedes vieron que este que estuve agarrando esta lámpara y esta tenía el precio de 4.99 pero como tenía la etiqueta verde pues estaba al 50 entonces sólo pagué 2.50 por ella y viene está muy bien cuidadita y agarre también el gorro en azul miren y este costaba 3.99 pero como también tenía el 50 por ciento de descuento pues salió en 2 dólares y está súper yo lo quiero para para mi cuarto de las visitas es el que voy a estar decorando en estos colores al mío no creo pero es decir el cuarto de las visitas lo voy a estar decorando en este color que se va a estar usando así que pues gaste muy poquito la verdad esto me encantó porque es un súper precio y está muy bien cuidadita a este la gorrito lo único que me hubiera gustado es que esto en vez de ser plateado fuera dorado pero pues ni modo voy a ver si lo puedo pintar y pues ésta que también está muy bien cuidadita y ésta si tienen los fierritos en dorados estuve gastando muy poquito y lo que más me encantó fue este lo dejo para la última este me encantó porque es el negro con blanco como ustedes ya vieron decoré mi sala en estos colores y yo tenía un florero blanco de hecho aquí lo tengo ahí se los voy a mostrar así que lo voy a estar cambiando por este este me encantó y este solo pagué 2.99 por él déjenme les muestro miren este lo traje para aquí como ya habían visto que estaba decorando de este color entonces me encantó combina muy bien con la decoración que está aquí en mi sala este se me hace muy 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 bonito y a súper buen precio y también no recuerdo ya si les mostré este candelabro en color negro que también lo voy a estar poniendo ahí este costaba 1.99 pero como también tenía el 50 pues sólo me costó 99 centavos y está también muy bien cuidadito también lo quiero aquí para mí mi sala este porque como ya vieron este tengo colores negros entonces pues creo que no había muchas cosas pero las cosas que traje me gustaron bastante este ya después les voy a estar mostrando donde las pongo y como ya les dije les tengo o les voy a tener un vídeo de espera no creo que va a seguir después de este de lo que es a cosas de segunda mano que es lo que es basura para unos tesoro para otros ya lo ya voy a tratar de ponérselos después de este y bueno chicas este estas fueron mis compras de segunda mano la verdad a mucha gente no quiere ir ahí yo antes nunca iba pero este me hablaron de esas segundas que están buenas y no voy y compro cosas que no sirvan trato de ir y buscar cosas que que me sirvan y que sean así como decoraciones bonitas y yo he comprado ahí unas cuantas decoraciones y se me hace muy bien este y así no tengo que ir a la tienda y pagar tanto por una cosita digamos esta lámpara este gorrito me hubiera salido bastante caro y ahí me salió muy muy económico este también las cosas que que valen 69 centavos si tú vas con suerte y encuentras a encuentras digamos que está el color azul en 69 centavos y puedas encontrar no sé esto te lo vas a traer en 69 centavos yo pienso que es muy buena opción comprar en las segundas claro cosas que son útiles no vas a ir a comprar cualquier cosa este pero bueno si chicas estas fueron esto fue lo que yo compré espero que les haya gustado el vídeo y no se les olvide darle like recuerden que que si ustedes me dan un like eso me ayuda bastante para que cuando ponen la búsqueda en youtube mis vídeos si tienen más likes puedan salir más arriba y pueda más gente verlos y no les se les olvide también compartir y si aún no se han suscrito pasen y suscriban se este se los voy a agradecer mucho y bueno pues muchísimas gracias por ver y yo las veo en un próximo vídeo bye